Se ha caído Ahora me vuelvo pa' mi casa Te digo adiós por un tiempo Que tengo ganas de ser la muchacha La que nadie muchas veces creyó Hay que mirar pa' dentro Si el río va muy seco Que debajo de la tierra Viaja un océano Que las llanuras de mi tierra Se juntan con el cielo Y allí descanso yo Y busco mi recuerdo Hay quien prefiere lo grande Y a mí me gusta lo pequeño Que la distancia te ayuda a mirar Con mucho menos miedo Quiero volver a cerrar los ojos Y ver lo que yo quiero Que no tengo miedo a que pase el tiempo Sino a que pase y se pierdan los recuerdos En silencio En silencio Esta es lo que más quise Lo que más quiero Que acumulamos mucho Y respiramos menos Que el aire cada día Es mucho menos fresco Que cada día que pasa Sigo echándote de menos Que vaya por donde vaya un cebuelo Que las llanuras de mi tierra Se juntan con el cielo Y allí descanso yo Y busco mi recuerdo Que las llanuras de mi tierra Se juntan con el cielo Y allí descanso yo Y busco mi recuerdo En silencio En silencio ¿Qué tal lo que más quise? Lo que más quiero ¿Qué tal lo que más quise? Lo que más quiero Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah ¡Ah! ¡Ah!